No distinguimos lentejuelas de traje de luces, rock de copla, barricada de burladero, marinero desluces. No distinguimos lentejuelas de traje de luces, rock de copla. Este marco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la harina. Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche del rock and roll. Al dinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, balado en la harina, se quedó en el rock and roll. Olvidaste que ya la avionta de luna te estaba esperando, y te fuiste metiendo en hogas de plata cantando, cantando, te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que ya la avionta de luna te estaba esperando, te llevaste contigo mis últimos meses, mis últimos años, te embrujó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que ya la avionta de luna te estaba esperando, ¡Vamos! 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 Esta es una noche, esta es una noche de rock and roll Este barco veneno cruzó la bahía ¡Vamos!